El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la premiación del primer concurso estatal Jóvenes de Emprendedores Chiapanecos, Ciro Farrera Escobar, donde se entregaron más de 2.700.000 pesos para impulsar el financiamiento de 18 productos únicos e innovadores a través del Fondo del Fomento Económico. El Ejecutivo Estatal expresó su reconocimiento a quienes participaron y demostraron su creatividad mediante proyectos que favorecerán su economía y permitirán la creación de empresas y empleos. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes, vamos a seguir promocionando y generando diferentes actividades en beneficio de los jóvenes emprendedores a través de los medios de comunicación como fue un método como se innovó en esta ocasión a través del Canal 10, a través de generar más incentivos y en verdad muchísimas felicidades a todos los que participaron en este concurso. Este proyecto sienta un precedente a nivel nacional al entregar por primera vez un monto superior a los 2 millones de pesos, por lo que el gobernador reafirmó su compromiso de trabajar arduamente junto a las autoridades correspondientes para que en las siguientes ediciones se incremente la bolsa de recursos para financiar más proyectos productivos. Gracias por creer en nuestros proyectos. Agradezco la valentía de ofrecernos la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños y de poder compartirlos con el público, porque detrás de cada uno de estos sueños, de cada uno de estos mundos que hemos soñado, están las ganas y el deseo de devolverle a Chiapas lo que Chiapas nos ha dado. En su intervención, Francisco Javier Zorrilla Ravelo, coordinador ejecutivo del FOFOE, destacó que este concurso es un medio para respaldar el trabajo de jóvenes chiapanecos y brindarles oportunidades que impulsen su talento, objetivo que el gobierno del estado ha establecido desde el inicio de su administración. Un ejemplo de lo que tiene que ver con generar empleo y con generar negocios para el bien de los chiapanecos. En esta primera edición se superaron las expectativas al recibirse 406 planes de negocios, 83 en la categoría de proyectos en desarrollo y 383 para la categoría de ideas nuevas, de los cuales se premiaron 18 que generarán 140 empleos. 10 noticias.